Es que yo creo que la propia película produce conversiones. Maravillosa, o sea, realmente lo que transmite es que Dios está vivo. Pues la verdad a mí me ha parecido una maravilla cómo Dios puede entrar en un corazón de alguien que aparentemente está totalmente en contra y cómo Dios cala de lleno. Pues no me ha dejado diferente, tío. Me ha gustado muchísimo porque lo que cambia el corazón es el testimonio. Pues me ha impactado mucho. Es una película para todo el mundo. Es sorprendente. Ahí hay vida.